Muy buenos días, mi nombre es Michel Franco, represento al equipo 11 del grupo 627, formado por Díaz Acosta, Gabriel Manuel, Grageda Sainz, Keddy Gabriela, y yo, Frank Urara Michel. Y este es el segundo examen parcial de mecánica vectorial. Esta es la primera parte en la cual se nos pide resolver este ejercicio y explicarlo a través de este medio audiovisual. El problema es este sistema en equilibrio como se puede observar en el diagrama espacial, donde se tiene una barra con dos apoyos. El apoyo en C está fijo y el apoyo en B es un rodamiento, entonces permite un grado de libertad, un grado de reacción, y el fijo tiene dos incógnitas de reacción. Se nos presentan unos pesos, aquí, que son la fuerza 1 y la fuerza 2, de 10 N y 5 N, y las distancias R, D y H, entre los diferentes puntos que nos interesan. Tras tener nuestro diagrama espacial, dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual podemos observar ya claramente, los diferentes vectores de distancia y fuerza, además de sus componentes, y su ángulo con respecto a este vector W, WI, 1, perdón. Y también aquí tenemos, como decía, las fuerzas de reacción de cada uno de los apoyos. En el apoyo C tenemos una acción vertical y una horizontal, y en el apoyo B tenemos una reacción horizontal únicamente. En la dirección de estos vectores, suponemos que debe ser positiva en ambos casos en el punto C y negativa en el punto B, debido a que se tiene que lograr el equilibrio transnacional y rotacional. Tomando el eje C, el punto C como eje de rotación, podemos asumir que para poder tener el equilibrio rotacional, es necesario que la fuerza de reacción B en X sea hacia la izquierda. Y para poder cancelar las demás fuerzas para lograr el equilibrio transnacional, se requiere que la fuerza RCY y RCX sean positivas ambas. Bueno, ya que desconocemos los momentos, vamos a hacer el movimiento analítico y gráfico. Como dije antes, aquí está el punto C, que es nuestro eje de rotación. Tenemos nuestro momento positivo, que es causado por W y X. Y nuestro momento negativo, que es causado por RBX. Los demás vectores fuerza del sistema no generan un momento, ya que son o antiparalelos al eje, o su punto de origen está en el eje, como es el caso de las fuerzas de reacción RCY y RCX. Y el signo que tienen estos momentos se debe a que este es en sentido antihorario y este es en sentido horario. Ya que conocemos que el sistema, ahora proponemos la condición de equilibrio rotacional, que es la suma de momentos igual a 0 Nm. Ahora desarrollamos, y sustituimos por los elementos que conocemos. Que son la magnitud del vector W, el ángulo del vector al eje, que es 25 grados, la distancia R, que son 0.15 metros, y la distancia del vector de distancia D, que son 0.25 metros. Ahora, que ya sustituimos, vamos a resolver el valor de la componente NX, de W, que viene siendo 1.359 Nm, y nos queda, pues así. Y ahora solamente nos queda despejar RB, que es nuestra fuerza de reacción del punto B, que se nos muestra aquí, aquí arriba. Ahora, y tras despejarlo, obtenemos que la magnitud de RB es igual a 5.436 Nm. Ahora que conocemos, ya que conocemos la fuerza RB, podemos utilizar la condición de equilibrio translacional para obtener las demás fuerzas que desconocemos. En este caso, en el eje X, tenemos la fuerza 1, que viene siendo del peso 1, negativa, debido a que va hacia la izquierda. La fuerza RCX, que había mencionado antes que es positiva, y la fuerza RB, que como vimos aquí antes, es negativa. Entonces, tras sustituir estos datos, y despejamos RCX, obtenemos que la magnitud de RCX es 14.499 Nm. Y su signo es positivo, debido a que va hacia la derecha, debido a que nuestra suposición de que va hacia la derecha es correcta. Luego, hacemos lo mismo con la suma de fuerzas en Y. Tenemos F1Y, la componente en Y del peso 1, F2, que es la fuerza del peso 2, y RCY, la cual también suponemos que es positiva. Tras sustituir, y obtener el valor de F1Y, que es 4.226 Nm, y luego despejamos RCY, obtenemos que la magnitud de RCY es 9.226 Nm. Y, ya que el signo es positivo, nuestra suposición de que su dirección es hacia arriba es correcta. Ahora, para comprobar que todo nuestro procedimiento está bien hecho, vamos a realizar la suma de momentos. El momento de la fuerza F es 1.359 Nm, el cual es positivo debido a su sentido antihorario. Mientras que el momento de la fuerza de reacción, MR, es igual a menos 1.359 Nm, el cual es negativo porque es de un sentido antihorario, digo, horario. Así, nuestra suma de momentos nos da 0 Nm, lo cual comprueba que nuestro estado de equilibrio está correcto. Ahora, vamos a graficar las fuerzas externas que hemos encontrado en nuestro sistema. Tenemos la fuerza F1, la cual es generada por el peso W1, la cual vale 10 Nm, y se compone en los componentes F1X, que vale 9.0631 Nm, y la componente F1Y, la cual vale, su magnitud es 4.226 Nm. Todos estos vectores son negativos debido a que en el eje X se va hacia la izquierda, en el eje Y se va hacia abajo. Por otro lado, tenemos las fuerzas de reacción en el punto C, RCY, la cual vale 9.226 Nm, y RCX, la cual vale 14.499 Nm, las cuales ambas son positivas, ya que en Y va hacia arriba y en X va hacia la derecha. Luego tenemos la fuerza de reacción del punto C, en la cual tenemos que RB, en el punto B, perdón, que RB es igual a 5.436 Nm, el cual es negativo porque va hacia la izquierda. Y por último tenemos la fuerza 2 creada por el peso W2, la cual vale 5 Nm, y es negativa debido a que va hacia abajo. Finalmente tenemos la representación de nuestros momentos positivo y negativo, cada uno creado por el vector F1X y RB. Ahora, ¿qué pasaría con la barra si en el punto de apoyo C se quitar el pivote, seguro o pasador? Para poder visualizar esto, vamos a regresar a nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí, y podemos observar como estos pesos están jalando hacia abajo y hasta la derecha, pero es este punto fijo en C el que lo mantiene en su estado de equilibrio. Es más fácil de observar en este gráfico, como los vectores de reacción en el eje C son los que mantienen el equilibrio translacional, ya que todos los demás vectores se mueven en las posiciones opuestas. Así, al quitar este seguro o punto de apoyo, esos vectores de reacción se eliminan, por lo que el estado de equilibrio se pierde, y nuestra barra se va a comenzar a mover hacia la izquierda, debido a este peso, bueno mayormente a este peso, y hacia abajo debido a este peso y a este peso menormente. Debería ser una cosa así. Bueno, y por el otro lado, ¿qué pasaría con la barra si en el punto de apoyo B se quitará o removiera la superficie? De nuevo, aquí podemos observar como nuestro punto de apoyo B nos genera una fuerza de reacción, la cual es necesaria para mantener el equilibrio rotacional, ya que tenemos nuestro momento positivo debido a W1X o F1X, y tenemos nuestro momento negativo debido a MR de la fuerza RB. Entonces, al quitar este punto de apoyo, de nuevo, se perdería el equilibrio, pero ahora en lugar de que fuera el equilibrio translacional, se rompería el equilibrio rotacional, por lo que únicamente veríamos como la barra se rota alrededor del eje C, en lugar del caso anterior, en el que se desplazó completamente hacia la izquierda y hacia abajo. Y bueno, con eso haríamos por concluido este video y esta sección del examen parcial. ¡Gracias!